La Universidad Nacional del Altiplano realizó la ceremonia de premiación y reconocimiento a estudiantes que ocuparon los primeros puestos en las diferentes modalidades de ingreso a nuestra Casa Superior de Estudios, así como a los colegios nacionales de la región de Puno con mayor número de ingresantes. Acto Protocolar, presidido por el rector Dr. Paulino Machacari, el Dr. Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico y el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de Investigación. Tengo que felicitar a los colegios secundarios que los exámenes de admisión de 2021 han obtenido los mayores ratios de ingreso, lo que indica la calidad de la educación que ustedes imparten. Bienvenidos a esta ceremonia de premiación y reconocimiento a los estudiantes que ocuparon los primeros puestos y a los colegios que los formaron. Los estudiantes recibieron de manos de las autoridades la medalla y diploma de honor al mérito, el solapero institucional y un kit del estudiante que les permite iniciar con éxito su vida universitaria. Destacando al estudiante Jesús Oswaldo Yerina Ortega, ingresante a la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas en Cómputo General, que obtuvo un puntaje total de 2.790.270. El estudiante Imanol Eduardo Fuentes Ramos, ingresante a la Escuela Profesional de Derecho, que obtuvo un puntaje de 2.756.220. Y el estudiante Gerardo Abel Mamani Alanoca, ingresante a la Escuela Profesional de Medicina Humana, con un puntaje de 2.680.840 puntos. Por eso, la Universidad Nacional de Vaticano, el día de hoy, hace un reconocimiento especial a los directivos, a la plana de los entes de las instituciones educativas, con mayor número de ingresantes, creo que han cumplido un rol y una función muy importante en la educación de estos jóvenes talentosos que ingresaron a la Universidad Nacional de Latinoamérica. De acá, cinco años serán brillantes profesionales, ciudadanos divinos, útiles para la sociedad, que contribuirán al desarrollo de nuestra región de Puno. Posterior a ello, las autoridades en pleno efectuaron la distinción a los directores y estudiantes de las instituciones educativas de nivel secundario con mayor número de ingresantes, en las que destacan la institución educativa emblemática Pedro Vilcapaza, de Azángaro, institución educativa emblemática Nuestra Señora de Altagracia de Melgar, institución educativa Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo, institución educativa secundaria Las Mercedes, institución educativa emblemática José Antonio Encinas de San Román, por parte de la zona norte de la región. Asimismo, la institución educativa emblemática Nuestra Señora del Carmen de El Collao, institución educativa emblemática María Auxiliadora, institución educativa secundaria Comercio número 45 Emilio Romero Padilla, institución educativa secundaria Santa Rosa, institución educativa emblemática Glorioso Colegio Nacional San Carlos y la institución educativa emblemática San Carlos de la provincia de Puno. En ese sentido, la Universidad Nacional de Latinoamérica lo reconoce por su esfuerzo y dedicación a los maestros de educación secundaria por dar una buena educación a estos jóvenes y señoritas estudiantes. La directora de la institución educativa emblemática Glorioso Colegio Nacional San Carlos, profesora Teresa Santina Pilco Montes de Oca y el subdirector del colegio José Antonio Encinas de Juliaca, profesor Rolando Poma Ramos, en representación de los colegios galardonados, expresaron su profundo agradecimiento y reconocimiento a las autoridades de nuestra Casa Superior de Estudios, por tal reconocimiento que los motiva a seguir trabajando en favor de una educación de calidad. Muchas felicidades y bienvenidos a la UNA.